Necesidad Necesidad Me encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Señor Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana Quizás No vendrás Ayúdame a ver Yo quiero vivir Un día a la vez Mañana no sabemos Hoy que estás en presencia de Dios Disfrútalo Disfrútalo Porque mañana Usted va a ser tarde La vano Jesús Tú ya viviste Entre los hombres Entre los hombres Entre los hombres Señor Señor Señor, por mi bien Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana 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 Quizás No vendrás Mañana Ayúdame Hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dale a ser descanso eterno Para esas almas Señor Que has llamado en tu presencia Tienes el que vive Y a su nombre Te alabamos Jesús Y bendecimos tu nombre Que el Señor nos bendiga hermanos Sigamos